que amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno qué pasó con la cinta y el anterior perdí varias cosas ya que no pude no tenía internet y también en monster legend perdido las cosas ni modo me duele bastante haber perdido algo que tenía prácticamente asegurado pero bueno hay algo nuevo hay algo nuevo bueno expansiones se van a raresas ofertas de supercria una nueva isla nuevas combinaciones para un nuevo dragón y demás cosas parece que todavía no sale esto 13 días bueno parece que esto llevará bastante tiempo por eso es que así que en fin en fin próximamente con estos días no estuve así que no sé si hubo algún evento nuevo o no pero vamos a ver lo que hay primero primero hay una isla que es la pirata creo que si ya lo había pasado y este este dragón y si no creo que lo tenga pero bueno a ver obtener recaudando oro obtener alimentando tus dragones vamos a recaudar oro ahí nos dieron perfecto banderita hace mucho que no veía de esos eventos saben de ese tipo no 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 los veía tiene bastante creo que ya tuvimos lo máximo que podíamos obtener si creo que te dan un máximo y obtener alimentando tus dragones vamos a alimentar unos dragones aquí tenemos vamos a alimentar estos a lo mejor vamos a alimentar unos legendarios para que produzcan oro porque luego se los ven productivo esto este mejor este heroico que es atributo legendario y está en el hábitat legendario lo cual les produce más oro y creo que hasta ahí llega vamos a ver y estoy nada más a 45 gemas vamos a luchar vamos a obtener al máximo dragón que tengo dragón surf la música me gusta la música me gusta vamos allá perfecto y obtenemos 7 horas no rayos bueno obviamente este dragón ya lo tengo que es el dragón perla negra ya lo tengo el dragón el dragón mestizo mestizo pero si es un dragón mono no lo tengo creo que tampoco lo tengo dragón nesi creo que no lo tengo pero lo que me importa es él por el hecho de que está ahorita evento de cruce y bueno tenemos que conseguir a este pequeño dragón que no me acuerdo sus rarezas por ahí debe de estar orca del dragón este sí no creo que es escorpión ya lo tengo escorpión no bueno bueno ya lo tengo ya que lo tengo por ahí pero ahorita debo buscar al otro que no sé dónde estará es este no dragón este es dragón unidad o sea ya lo tengo porque creo que ya lo había ocupado antes en un cruce pero el que no tengo está el otro dragón caballero blanco lo ando buscando lo ando buscando pero no será él no ese no ese dragón estresado no me acuerdo de su nombre pero ese no lo tengo así que estoy seguro que no lo tengo rayos dónde está bueno bueno él es el zodíaco escorpión no sé si sea él al que necesito creo que sí es él así que él ya lo tengo pero el otro como les dije no lo tengo rayos ni siquiera lo puedo encontrar todavía ni siquiera estoy buscando bien es el problema de tener tantos dragones no ni puta idea no pero este que sí seguro que no lo tengo entonces en este evento como les dije nada más simplemente necesito obtener a ese pequeño dragón para obtener al otro dragón y obtener al otro dragón dragón joker así que yo creo que yo creo que podrá podemos obtenerlo podemos obtenerlo ahí está también están dando lo que es el dragón sombrero grande que ya lo tenía y lo estoy oclusionando pero no me di cuenta que era para un dragón que ya tenía porque aquí no vale mucho la pena tener dragones repetidos la verdad no y también están dando al dragón desierto que yo ya lo tengo yo ya lo tengo así que bueno no es como que ahorita me interese tanto esto lo voy a completar en unas 7 horas y el mono tal vez lo obtenga mañana y con suerte cruce a ver si lo consigo si consigo para mí es un dragón mono no me digan que es un que es es un dragón es un dragón mono está comiendo bananas es 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 un dragón mono por favor por favor y leyendas de deus la verdad no sé qué más vaya a ver que en los próximos eventos no sé si ahorita en este tiempo que no estuve conectado hubo un evento me perdí de algún dragón no lo sé espero que no sinceramente eso me dolería me dolería bastante pero bueno vamos a recoger todo vamos a recoger todo vamos a resembrar esto ahí está y creo que era todo lo que tenía que mostrarles la verdad es que no no hay tanto la isla es bastante sencilla es de los viejos ahorita si tienes gemas puedes completártela toda pero yo no voy a tener gemas porque ya saben lo que pasó con youtube que se fue a la mierda para varias personas y quitaron anuncios en varios canales entonces mis canales que mantenían este canal ya no funcionan bien y como ya no lo voy a poder mantener no se puede mantener solo este canal así que bueno pues ni modos a ver a ver a ver que pasa que pasa así bueno nos vemos en los siguientes videos ya sí adiós y y y y y y y y Gracias.